¡Hola, hola! ¡Saluditos para todos y para todas! ¿Cómo están? ¡Buenita nochecita! Hoy hubo stream en viernesito. Así es, amigos. Aquí andamos y vamos a jugar. Ahorita vamos a darle una con la Fennec y después ya le damos Full Sniper. Para los que no estuvieron en el stream de ayer con la Fennec, chulada, chulada esa Fennec, amigos. Vamos a ver quién es el primero en comentar. Ahora están tardando mucho los comentarios. ¡Saludos, José Alberto! ¡Saluditos, Daniel Borga! ¡Saludos, Vigera! ¡Primeritos, primerísimos de París! ¡Hacer esto más chiquito! ¡Saludos, Carlos! ¡Brenda! ¡Luis Fernando! ¡Juan Matías! ¡Saluditos! ¡Zulin, Mielaiza! ¡Kevin Eduardo! ¡Saluditos! ¡Master, Laura! ¡Jos Alberto! ¡Luis Enrique! ¡Saluditos, crack! ¿Quién más anda por acá? ¡Saludos, Erwin! ¡Saluditos para mí! ¡Daniel García! ¡Mi fósforo por ahí quemó unas 25 estrellotas! ¡Muchas gracias! Ahorita sale la alerta. ¡Saludos, Rami Álvarez! ¡Angelio! ¡Daira! ¡Ángel Salazar! ¡Saluditos! ¡Dice llegando tempranito! Así es, tempranito, tempranito. Ustedes muy bien. Ustedes muy bien. ¡Excelentísimo de París! ¡Marco López se rifó con 30 estrellotas! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Marco López! ¡Para esas 30 corazoncito, corazonzote! ¡Esta blusa no me deja subir mis manos! ¡Se me traban aquí! Pero bueno, mejor vamos a hacer así, corazoncito. Corazoncito, coreano, corazonzote. ¡Saludos, Kevin! ¡Saludos, Juanito! ¡Saludos, Rami! ¡Eyber! ¡Saludos para Juan Martínez! ¡Gracias, gracias por pasarse al stream, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué tal su viernes? ¡Hoy salieron a divertirse! ¿Van a salir a divertirse? ¡O van a estar aquí en su casita viendo el stream! ¡Saludos, Ángel! ¡Muchas gracias por esas 75, crack! ¡Besos, besos! ¡Enormes, Master! ¡Gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Qué lindo! ¡Un besote enorme para Julio! ¡Ay, nombre! ¡Ese fósforo! ¡Muchas gracias, fósforito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, se rifó con 40 estrellotas! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Y por acá! ¡Ay, muchas gracias, mi Gio! ¡Claro que sí! Ahora es corazóncito, corazónzote así. Porque les digo que esta blusa no me deja subir mis manos. Hasta aquí me traba el hombro. Pero bueno, no importa. Bueno, amigos. ¡Hora sí! ¡Vamos a empezar esto de Today! ¡Saludos para Jorge Eduardo! ¡Para Sammy! ¡Muchas gracias por pasarse el stream! ¡Eli Méndez! ¡Saludos para Chiapas! ¡Chiapas, chiapitas! ¡Ojo! ¡Muchas gracias, Vincent! ¡Por ese bonito follow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! ¡Saludos para Sammy! ¡Recuerden los que quieran sus saluditos! ¡Pongan de dónde son! ¡De dónde nos están viendo! ¡Muchas gracias, Juan Pablo! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias! ¡Rami, qué dice suerte! ¡Muchas gracias, Rami! ¡Muchas gracias! ¡Esperemos hoy salgan buenas partiditas! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es la primera vez que me sale estando de primera! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué dice? ¡Habla como yucateca! ¡Sí! ¡Porque dice que soy yucateca! ¡Muchas gracias, Diego Pérez! ¡Por ese bonito follow! ¡Amigos, los nuevos por acá! ¡Que quieran dejar su preciosísimo follow! ¡Y que aparezca esa alerta del zoo con su nombre! ¡Solamente deben de darle click al botón de seguir la página! ¡Si no, también lo pueden hacer comentando en los comentarios! ¡El comando del Notify! ¡Que es signo de exclamación con la bolita abajo! ¡Y la palabra Notify! ¡Miren para los que se perdieron ayer la Fennec! ¡Dónde está preciosura! ¡Ah! ¡Amo! ¡Amo la mira! ¡Así de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos faltó! ¡Nos faltó concentración! ¡Para andar viendo la mira! ¡Para estar bonita! ¿Dónde, crack? ¡Uy! ¡No lo vi! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Wilson! ¡Gracias, gracias, crack! ¡Así es! ¡Así es! ¡En las míticas y en todas! ¡A dónde, crack! ¡Sí, te respetan los tiros que ya has hecho! ¡Oh, no! ¡No, verdad! ¡No, creo que...! ¡No, sí te lo respetan! ¡Según yo, sí! ¡Ay, no estoy segura! ¡No, ya lo estoy dudando! ¡No me hagas caso! ¡No sé! ¡Nunca, nunca me he fijado en eso! Cuando vuelven a salir... Cuando vuelve a salir una ruleta... No tengo idea. No tengo idea, de verdad. ¡Dice Toni que sí te respeta! ¡Ah, sí te la respeta! ¡Ah, pues sí, sí! ¡Está chidísimo! ¡No! ¡Ay, bro! ¡Ah! ¡Dice! ¡Dice si respetan! ¡Ah, ok! ¡Dicen que sí lo respetan! Bueno, ahí en los comentarios dicen que sí. Entonces, pues ya saben. ¡No! ¡A la bici, amigos! ¡Qué mal le traigo! ¡Apérense! ¡Déjenme concentro! ¡Bueno, no es lo de calentamiento! ¡No pasó nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Igual la Ferenc no está muy chida! ¿Qué digamos? ¿A dónde, crack? Como tal... No es meta, pero... Está chida. ¡No! ¡Me mató una... ¡No maches! ¡Me mató una de las puerconas! ¡Ah! Venía otra. ¡No maches! ¡Sabía que venía! ¡Ni modos! ¡Ni mongos! ¡Muchas gracias, David! ¡No machi! ¡Llevo tres kills! ¡Ah, no mach! ¡Llevo tres kills! ¡Y mi equipo también! ¿Qué dice? ¿Siempre en la primera partida va mal? Bueno, eso sí. Por eso siempre hacemos nuestra primera... ¡Ay, bro! ¡Me salen todos de los escudos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Que esto no está perdido hasta que se pierde. Así es, mi Dieguito. ¡Ya soy constante! ¡Ya cambié! ¡Ya soy diferente! ¡Ya soy una streamer responsable! ¡No! ¡Me va a caer a mí! ¡Me va a caer a mí! ¡Uy, qué buena! ¡Me va a caer! ¡Miguel Gaitán! Después de mil años no me cae a mí. Un misil. Excelente. Estamos bien. ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡No! Trae traffic. Uy, se quedó un pedito A un pedito Ya lo mataron No, muere Uy, que buena No, ya se me acabó la munición Muertado No, está arriba No, que buena Miren, me sacó el striker Ah, también el helicóptero Excelente Qué bonito es cuando te saca las rachas sin persi Ah Muérete, no Buena Ay, este de dónde salió Muchas gracias, Leti Gracias, gracias por esas 75 Un beso enorme, Leti Me las roban todas A tu casa, Master Muchas gracias, Carlos Un besote enorme Muchos, muchos, thank you No, me faltó una buena, buena Ya íbamos, ya íbamos Ya le estamos agarrando la maña Ya estamos sintiendo el calentamiento Ya se está sintiendo funcional Muertísimo Muertísimo ¿A dónde, crack? No, no No lo vi No puede ser No puede ser No lo vi ¿Dónde? ¿Será hora de sacarse las puerconas? Bueno, no son puercas Porque me las saqué Honestamente Muérete ¿Cómo no? Se murió Sí, sí le di Eso no se vale Decimos servicio con el cotzito Ay, no sé qué hora sacar mis rachas, amigos No, manches ¿Cómo no se murió? Buena, buena Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El siguiente punto ¿Dónde es? Es aquí Pronto, paisano Ok Espero poder hacer más con esto No, manches No están todos escondidos No, manches No voy a matar a nadie aquí Bueno, voy a matar al mismo Muérete Tú Tú, 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 tú Muere, muere, muere Tú también Buena Es que nadie entra al punto ¿Qué? Ya perdimos No, manches No, manches No Pésima idea Sacarme el helicóptero No lo vuelvo a hacer Bueno Ya calentamos ¿Qué es lo importante? Ah, se trabó No hay kill cam Diga MVP cam No hubo Ni modo, amigos Empezamos con una derrota Pero eso es señal de que hoy vamos a ganar todas las partidas Porque no pueden haber tantas derrotas Porque no pueden haber tantas derrotas tan seguidas Muchas gracias, Billy Por ese bonito follow Bienvenido Ahora sí Ponemos nuestro search and destroy Saludos, César Rodríguez ¿Qué dicen? Cambia ese por el napal El napal no sé No me gusta mucho Se me hace más interesante el El choppercito Porque tú le vas disparando Y se siente divertido ¡Sí! Ese chopper es muy castrosísimo Y miren Si te lo sacas sin persis Se siente chido Se siente más satisfactorio Search and destroy Así es, Juan Ya le vamos a dar un search and destroy Y ojito, amigos Que ya llegamos a las setecientas reacciones Zongas Muchas, muchas gracias A todos los que dejan su dedazo arriba O su mencorazona Su menpera Su menrisa Saben que se les agradece de todo corazón ¡Saludos, Mario! ¡Vámonos! Hoy toca ganar No sé, pero algo me huela Que esta partida va a ser un éxito ¡Ah! ¡Cómo no se va a morir! ¡No manches! ¡Ah! ¡No se vale! ¡Me di una en la pata! ¡No! Mejor no digo nada Mejor vamos a decir que me huela Que esta partida la vamos a perder Es psicología inversa, amigos Acuérdense ¡Saludos, Alejandra Molina! A ver Mejor vámonos por otro camino Vámonos por otros rumbos Que no vea mi láser ¡Adiósito! 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 ¿Dónde? ¡No se está! ¡Bruh! ¡Cómo no lo vio el otro! ¡No manches! Y yo dije ¿Cómo? ¿Dónde hay uno? Estaba atrasito No lo vimos No lo vimos venir ¡Bro! Yo me llamaba antes Como ese de ahí Ese era mi nombre Cuando era medio tóxica Cuando era medio tóxica Me puse ese nombre El de que huevas a llorar Hace muchos siglos De los siglos Dice ¡Activa los comandos! ¡Ah! Ahí les van Ahí les van ¡Listo! ¡Activaditos! ¡Sí! ¡Pon reverse! ¡A la vista! ¡Por mi madre! ¡Se ha olvidado por ellos! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Turun, turun, turun, turun! ¡Turun, turun, 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 turun ¡Sí! Vamos a ver ¿Qué hace el que...? ¡No! Ya murió el otro Mi moros ¡Saludos Rubén! Dice ¿Por qué no seas la Locus Para que la saques en diamante? No ma Ya nos quedaba A nada Nada de sacar El diamante en la Locus Como unas ¿Qué? Diez partidas más Hacerlos diez kills Y se lograba ¡No! Bro ¿Cómo se aventó? Ni modos Dice Estás calentando con el Franco Sí Son como unas dos horas de calentamiento Y ya nos ponemos trajas, amigos Acuérdense No ma, amigos Está bueno ¡Vámonos! Otra vez, otra vez ¡Asómate! ¡Asómate, Master! No, hijo de su mandarina Se me escapó Se me escapó Ahí está Ahí está el otro ¿No se va a morir? ¡No puede ser! ¡No, ma, amigos! ¡No, no, no! Terrible Horrible ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? Pésimo servicio Pésimo servicio Pésimo servicio, tipo ¿Por qué no me Me hacen ganar? ¿Que no ven que estoy calentando? Hasta ya nos toca Del lado chido ¡Ay, amigos! ¡Eso me pasa por hablar! ¡Eso me pasa por hablar! Antes de tiempo ¡Ay, miren! ¡Mi primera kill! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Gracias, Kabila! ¡Muchas gracias, Galván! ¡Gracias, gracias, Master! Están en auto ¡Uy, qué buena! ¡Se viene remontada épica, amigos! ¡Se viene remontada épica! ¡Saludos, Miguel Martínez! No es cierto Ya me callo Ya no voy a decir Qué va a pasar Mejor digamos que Va a pasar Lo que tenga que pasar Yo soy típica camperilla La van a estar campeando Bien ¡Ay, no es cierto! Ahí estaba el bro ¡Ya te vi pica fresa! ¿Por qué no me llegue nadie por acá? Concentración No lo escuché Espérame, espérame Voy contigo ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! Vamos bien, vamos bien Recuperando lo perdido Talquito Para la deslización ¡No, hombre! ¡Y Daniel, muchas gracias por estas estrellitas! Corazoncito, corazónzote No, ya van a saber que voy a estar aquí Bueno, no importa Yo sin miedo a Aleksito repitiendo mis jugadas ¡No, bro! Había alguien más de mi equipo ahí No se vale A ver si se la hace ¡No, hombre! Si no me hago ni una aquí en mi equipo No No se la rifa Vamos a ver si Qué huevo vas a llorar Se la rifa Y es un heroico ¿Cómo no los escuchó? ¡Ni modo! ¡Gigi! Perdimos la primera Pero 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 no importa, amigos Ahorita Nos vamos a esforzar Y nos vamos a sacar una nuca en vez de Ya verán, ya verán Se los Pinky Promis Menos 34 puntos Bueno Bueno, jugamos ¡Meh! ¡Meh! ¿Qué dice? Las partidas están candentes Están candado ¿Dejaremos Beide o ponemos un Hardpoint? Fernando Gómez ¡Ya dejamos Beide! Ya dice Dice Dedícame un Beatle en Beide Un Beatle ¿Qué dice Mianto? ¡Saluditos para Mianto! ¡Saludos, saludos! Dice Nuca en Beide Sería épico Imagínate Imagínate Nada es imposible Nada es imposible Dice Geo ¿Cuándo hay stickers nuevos? Próximamente En un futuro Muy lejano No, no es cierto No, ya Ya les voy a agregar stickers Para los 100K Es promesa Que ya hay Stickers nuevos Se los prometo Saludos para Levin Dice La fe mueve montañas ¡Ay, amigos! Y los nuevos por acá Que quieran dejar Su preciosísimo follow Y que aparezca La alerta del Zoom Con su nombre Solamente deben De darle click Al botón de seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify ¿Qué signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify? No, eso estuvo falso Falso Rechazo total Rechazo total ¡Ay, muchas gracias, Benny! Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias No puedo subir bien mis brazos Mi blusa me tapa hasta aquí Mejor así Corazoncito Corazonzote ¿Se la rifan O no se la rifan? Hay fe, hay fe Hay fe en esta partida ¿Y si Percy en B y D? Traían Percy No me di cuenta Sí fui, sí fui una vez Que no me di cuenta Y traía Percy Muchas gracias, Mar Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Por el apoyo A ver Muffin La thank you Se ve a B Ah, no Nosotros plantamos Qué bueno Qué bueno Planta, planta, amiguito Planta, planta Vázquez Morales Se rifó con 200 estrellotas Preciosa No, amigo Es súper orgullo Que se va a sumar de ahí Benny LZ Se rifó con 50 estrellotas No Qué arriesgado Qué arriesgado No manches No manches Me espantó Oh, la bestia Ya le estaban desplantando Pensé que solo quedaba Uno del otro equipo Qué buena Se la hizo Se la supo hacer el brother Rifado, Master Rifado ¿Qué? Somos cuatro Uno, dos Tres Disgruería ¿Y el quinto? Ah, aquí estaba ¿Y el quinto? Taran, 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 taran Vamos a entrar sigilosamente ¡Ay, me espantaste, hijo de tu mandarina! Eso no se hace ¿Cómo no le di? Buena, buena Buena, buena ¿Qué dicen? Amigos, recuerden los que quieran sus saluditos Comenten de dónde son ¿De dónde nos están guacheando la nochecita de hoy? Llevó cero kills A ver, amigos, no Hoy no se me está dando el sniper, ¿o qué? No creo que cruce nadie No creo que llegue nadie Fernando, lino cero Otra vez me mató el mismo Por eso no deben de repetir sus jugadas No sean como yo Que siempre me voy por el mismo lado Ya lo viste, ya lo viste, Master Está abajo Ojalá le hagan la finta Que le hagan la finta Saludos, Anthony, para Venezuela ¿Quién más por ahí? Matías, saludos para Perú Antonio, saludos para Veracruz, Master Muchas, muchas gracias por pasarse al stream, amigos Y muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba Sumen corazón Sumen perra Sumen risa Se les agradece, amigos Daniel Hernández Muchos, thank you Qué buena Queda uno Oscar, vos No, no No, ¿por qué se pone a recargar ahí? No manches Volteo a todos lados Menos cuando debía Saludos para Colombia Ah, ya no vi quién lo puso Jorge, saludos para Ecuador, Master Bonita noche para Arron Arron Arron, Arron A ver ¿Por qué no están por esto? Brian, Elias Se mate tú Y yo no No manches Y luego le di hit ¿A dónde crack? Ojo Juan Diego Que le rushé Dicen ¿Dónde está? Lo escucho Qué buena Qué buena Dice From Philippines Saludos A Philippines Hay muchos que comentan El logo de Philippines Philippines Pero bueno Saludos José Adolfo Bonita noche Muchas gracias Por pasarse el stream Vamos a ver Qué sale También que me maten No se asoma No se asoma Hay una aquí Arriba de mí Mateo Oro Pesa Guerrero Ayuda Ayuda Mediacito Me dio las patas Dos balas No se vale No se vale No hombre Vasquez Muchas gracias Por esas dos Sin totas Estrellotas Corazoncito Corazonzote No había visto Perdóname Vasquez Saludos Joel Alcala Dice de México Yo también soy de México Del poderosísimo Edomex Tomar agüita Amigos No manches Lo vio Jorge Cano Ah Qué buena Pensé que no se la iba a hacer Qué buena Qué buena Rifado Muffin Así vamos a ganar Ahí está amigo Se puede Se puede Mejor ya me callo Mejor ya me callo No vuelvo a decir nada Hasta que ganemos Ya diré que ganamos Mientras no Mejor no No invoquemos cosas que no Saludos para Shion Bonita noche Master Diego Saludos para Puebla Paran 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 Bueno Vamos como muy empatados También Master No 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 me quiero ir Señor No a mí Por favor Jimmy Teware se rifó Con 20 estrellotas Qué linda bebé Quieres ser mi novia Cara enamorada Pazucantongas Pazucantongas Qué bueno amigos Buenísima Buenísima Nos la llevamos Su 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 Jebi Se llevó al MVP Daniel Se rifó Con 75 estrellotas No me dieron el MVP Pensé que si me lo iba a llevar Ni modos Así pasa cuando sucede Muchas gracias Daniel Daniel Núñez Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Muchas muchas gracias Por el apoyo Y amigos los nuevos por acá Que quieran dejar su preciosísimo follow Y que aparezca la alerta del su Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no también lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es una exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify 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 Qué buena Mira amigos Si funcionó Si funcionó Tuve fe Ay como no me llevé el MVP Por 35 puntos Por 35 puntos Bueno Está bueno Vamos a darle otra 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 Dice Esa clase Ah para los que no sepan Estoy usando la Koshka Es el sniper Nuevo Y la skin que traigo Es la que salió en las ruletas Apenitas Uh fighting Fighting Dice La tercera es la vencida La tercera es la buena Bueno Que la pasada fue buena Pero esta debe ser más buena Esperemos que así sea Saludos para Alan Cojkita Gracias Osuna Osuna baby Nadie por aquí Nadie por allá Hola Vamos Vamos, amigos. Esto se puede ganar. Pero sí está bien bonita la Koshka. A mí me gustó mucho. Muchos quieren que... Ay, me ahogué con mi propia baba. No manches, qué feo. Qué feo se siente cuando te ahogas con tu propia baba. ¿Qué? ¿Cómo no le vi la primera? Soy malísima. Me hubiera escondido, ¿verdad? Mucha confianza, mucha confianza. Dice Cobis. No, no tengo Cobis. Ah, qué buena. Rifados, rifados los Masters. ¿Qué ponen? Con la Ritec. La Ritec me la desequipé. O sea, no la traigo puesta. Pero ahorita no está muy buena. Según yo, está mejor la DLQ. A ver si ahora sí me sale. Ahora sí. No. No sé por qué ya no me sale, amigos. A ver. Hay uno aquí adentro. ¡No! ¿Este de dónde salió? F. ¡A la Bistia! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Rifa del Crack! ¡Muchas gracias, Ángel! ¡Saluditos! ¡Saluditos, saluditos! Crack de Cracks. Ya me resignas armarme por allá. ¡No manches! Que si soy malísima. ¡No manches! A ese sí le di. A ese sí le di. No se vale. No manches, ni lo vi. Buena. ¿Qué dicen? Saludos para Cristian, Eduardo. Amigos, recuerden los que quieran saluditos. Pongan de dónde son. De dónde nos están viendo. Porque luego volteo y no sé si quieren saluditos o no. Dice, eres del poderesísimo Edomex. Serás de Caterror. Así es, mi estimadísimo. Mi queridísimo, estimadísimo. ¡A la Bistia! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, bro! ¡Me espantó! ¡Me espantó Recio! ¡No se vale, le dije! ¡Qué falso, qué falso! ¡No se vale! ¡No mames! ¡Me espantó! ¡Me espantó Recio! ¡Ay, no, no, no! ¡Saludos, Eddy! ¡Para Austin! ¡Ale, saludos para Tamaulipas! ¡Fernando! ¿También saludos de Edomex? ¿Vecino? Vecino, vecino. ¿Lo viste? Fabián, Fabián, Fonseca se rifó con cien estrellotas. ¡Eres muy buena! ¡Saludos, Oscar! ¡Ay, muchas gracias, Fabián! ¡Un besote enorme! ¡Gracias, gracias por esas cien estrellotas! ¡Y por ese bonito mensaje! ¡A ver, amigos, ya pilas! ¡Pilas! ¡Si les rusheamos! ¿Qué es el fútbol? ¡El S3! ¡Nos van a rushear ellos! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡Otro hit! ¡No! ¡Siempre les doy las patas! ¡No se vale! 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 ¡Otro hit! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Escucho a alguien aquí! ¡Qué mierda! ¿Dónde está la bomba? ¡Y no le di! Está por allá Pero la bomba está aquí No voy a dar la vuelta Creo que sí Va a dar la vuelta ¿Cómo rusheis si la bomba está aquí? ¡Tonta! ¡Cállate! ¡No manches! ¡No manches! ¡Saltadadad! ¡Saltadadad! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Rifado! ¡Rifado! ¡Turun! 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 Dice, deberías de usar una pistola ¡Sí! ¡Sí he pensado ponerme la pistola! Pero... ¿Cómo se llama? Me gusta más el... ¿Cómo se ve la cara? Pero sí, ya debo de ponerme pistola Porque... ¡Ay! Hay veces que sí hay mucho hit ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Anton y Ramos! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Qué buena! ¿Ya me habrá visto? ¡Ah! ¡Sí se veía mi arma! ¡No! ¡Me regalé! ¡Me puse de pechito! ¡Oh no! ¡No! ¡Nada vez sí nos ganan! ¡No podemos permitirlo amigos! Dijimos que la tercera es la vencida La tercera es la buena Siempre lo hacemos por el mismo lado ¡No! ¡Este de dónde salió! ¡Este de dónde salió! ¡No puede ser! ¿Cómo no lo vi? ¡Este men va a morir! ¡Fonseca se rifó con 30 estrellotas! ¡Eres muy buena! ¡Saludos cara con manos abrazando! ¡Ay qué buena! ¡Muchas gracias Fonseca! La andamos manqueando un poquito Pero... Es que todavía nos faltan unas 3 horas más de calentamiento y ya Andamos tryhard ¡No! Se aventó su propio... Su propio... ¿Cómo se llama ese? Su propia granada Ya lo viste Ya lo viste Estaba abajo ¡Sí! ¡Alex Kolke! Gracias Kolke Se va a ir para B Presiento que se va a ir para B Mi presentimiento de Cotsito lo dice No, está allá arriba O escuché mal ¡No es tan B! No funciona mi presentimiento, amigos Dice ¿Cómo se pone el CIO? El CIO es dándole click al botón de seguir la página Y si no les aparece también lo pueden hacer comentando en los comentarios el Notify ¿Qué signo de exclamación con la bolita? Abajo de la palabra Notify Ese mero El licenciado Maximiliano Cueva Solorio se rifó con 30 estrellotas Va a estar escondido en la... No importa que hables En las maderas En las maderas Sí Miguel Martínez Sí, ahí va a estar, es obvio No, es que tenía que ir primero por él ¡Ah! ¡Ya perdimos! ¡No! ¡No puede ser! GG GG Ni modos, así pasa cuando suceden Y ojito, amigos Que estamos a 10 personitas de llegar a las 2.000 reaccionsongas 10 personitas que se la rifen dejando su dedazo arriba O un men corazona O un men perra O un men risa Se les agradece de todo corazón 10 más y llegamos a las 2.000, amigos Bueno, 15 Dice GG a la inversa Va una de hardpoint Va una de hardpoint Nos faltó calentar Un poquito ¡Ah! No es cierto Llevan 40 minutos del stream Y yo todavía sigo calentando No es cierto No sé qué eran amigos ¿Qué dice Pieri? ¡Saludos, Pieri! ¡Ah! ¡Estandoff! ¡Estandoff! ¡Estandoffcito! ¡Ay, qué chido! Ya dos veces seguidas que me sale estando Bueno, no seguidas Pero sí medio seguidas ¡Sí! Porque normalmente en un stream con suerte Y nos sale solamente una vez ¿Quieren que me ponga los hacks? ¿Quieren que me los ponga? Miren aquí No me aplasta Fernando Valle Vámonos Tryhards, amigos Miren Veo el futuro Miren, miren, miren ¡Uh! ¿Me ves? No me ves 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 Ahora sí, amigos Ahora sí Se viene Lo bueno ¡Saludos, Melvin! ¿Qué dice? Perdió, ganó La partida pasada La perdimos Lamentablemente Miren Vamos a usar la Fennec otra vez Ahorita Nos vamos A ausentar de la MAC Quien sabe a dónde Se habrá ido Se vato Sabrá Diosito ¡No! ¡Yoro! ¡Qué malísima! ¡Purum, purum, purum! ¡Purum, purum, purum! ¡Purum, purum, purum, purum! ¡Mmm! ¡Y! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, Gabriel Por ese precioso follow! ¡Bienvenido, crack! Crack de cracks ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Ah, mira! ¡Este bro sí sabe rotar! ¡Sí se fue como media hora antes! ¡No! ¡Qué tonta soy! Buena, buena Buena, buena Aparecimos por aquí Todo bien, todo bien Todo bien, todo excelente ¿A dónde, crack? ¿A dónde, crack? ¡Sí! ¡Comparte ese! ¡Ah! Mucha termita Mucha termita Mucha termita Pues ahí les va la mía ¡Muchas gracias, Oscar! Oscar Oscarín ¡Ay, este bro sí salió! ¿Vamos o no vamos? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Se murió! ¡Ah! Es que a la Fennec le falta una balita menos Una o dos balitas menos Que tarde en matar Un hombre Un hombre Estaría rotísima de París Había otro Ahí está, ahí está, ahí está Panarrabbit ¡Muchas gracias al Panarrabbit Por ese bonito follow! Dice ¿Eres top de un arma? ¡Ah! ¡Ay! Había una de la que La que llegué al top 104 ¿Fue de Locus? ¡No! ¡Sí! Sí, sí, sí estaba Y creo que estaba en el top 100 Lo menos que vi fue 105 105, 104 Algo así ¡Ah! Pero pues ya no porque Pasó lo de que me eliminaron mi cuenta De que me la reiniciaron Me la reiniciaron de fábrica Y pues yo Pues fueron como que Tres semanas que no jugué en mi cuenta No, pues ahí ya Ahí perdí todo lo que tenía ¿A dónde crack? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡FZ! ¡Ojo! ¡Muchas gracias Antonio Por ese bonito collab! Creo que es el primer collab Del directo Crack Bienvenido Muchas gracias Muchísimas gracias ¡No! ¡Nos activó mi escudo! ¡Nos activa! ¡Nos activa! Se me quitó el escudo Es que ya dura un pedito Un peditito No dura más Más que un pedito De esos cortitos Silenciosos Pero mortales ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todos me caen a mí Siempre Bueno Maravillas No estamos haciendo Vamos a ponernos A ver La MAC La MAC Vámonos de porquillas Un chumbro aquí Old Mac Neap No No . No 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 Llano No, llegó otro por ahí Buena, buena Vámonos, vámonos ¿Cuál es el siguiente? Este de aquí Buena, buena Rifado, rifado el crack Muerte, muerte ¿A dónde? ¿A dónde mi queridísimo, estimadísimo? ¿A qué diferencia? ¿A qué diferencia? ¡No! ¡A la visión! Muertísimo de parís ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah, ya solo estamos a tres puntos! ¡Tres puntitos más! Y esto es nuestro ¡Qué buena, qué buena! ¡Bro! ¡No! ¡No, se me acabó la munición! ¡Qué buena, qué buena! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Y saqué mi purificador! Ahí están los de mi equipo ¡No manches! ¡No manches, nos van a remontar! ¡Cállate, cállate, Tirisa! ¡Cállate, cállate! ¡Buena! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Muertísimo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Buenísima, amigos! Bueno ¡Buenos! Sirvió que vieron la diferencia de la Fennec y la Mag Evidentemente la Fennec está hermosa, preciosa Pero meta no es Sí le falta bastantito A comparación de la Mag ¡Pero muy buena, muy buena, amigos! ¡Gigi! ¡Se pudo! ¡Se logró! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Moreno! ¿Qué sé, Juan? Sí, Juan Sí me he sacado Nux en directo Ya tiene mucho que no Bueno ¿Cuándo fue la última vez que me saqué una Nux? No es muy común que me la saque Porque juego mucho a A irme al full rush No soy muy buena para las Nux Pero sí, sí me he sacado Nux en directo Por ahí tengo los clips en Instagram Ahí los Recuerdo que los llegué a subir No sé si todos Pero si algunos al menos Dice, miren, saca Nux ¿Quieren que me esfuerce por Nux? A ver Vamos a llevarnos Es que tengo que ponerme silencio mortal Y todas esas cosas Bueno Vamos a intentarlo Aunque salga media Nux Muchas gracias, Ellar Vamos a intentarlo Y ahorita me matan luego, luego Es que las Nux salen solitas, amigos Salen naturalitas De una vez nos equipamos otra MAC Más vale doble MAC Excelente amigos Nos quedamos muy cerca Solo nos faltaron 19 kills y ya Nos quedamos muy cerquitas ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Salta! Alexander al arco Mórete Y además no traigo la La skin que te cuenta tus kills ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? No teоляadas No, no, no No, no Te voy a acabar la munición De sólo disparar a lo menso Lo siento, amigos No nací para esto Vamos al siguiente punto Igual vamos ganando Eso es lo que realmente importa No, no, no Ay, sabía que iba a salir ese vato Con Hacks cualquiera No, ¿cómo no se va a morir? Falso Rechazo total Rechazo total Vámonos Que nos van a ganar Que nos van a ganar ¿Por qué se metió? ¿Sigues ahí, campero? ¿Por qué? No, cómo no lo vi? Pésimo, pesimo ¿Adónde, Master? ¿Adónde? ¿Adónde? ¡Qué manches! ¡No! ¡Se puso esa cosa cochina! ¿Y yo no la traigo? No, traigo el purificador. ¡Vamos a por ello! ¡A por ello! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me toca! ¡No me toca! ¡Ni modos! Dice Free Fire es más competitivo. Sí, no, el Free Fire es... Es otro nivel, es otro nivel. Ahí sí, la verdad, yo no me meto. Yo no podría. ¡Muérate! ¡Ah! ¡Eso era mío! ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué yo no veo a nadie? ¡Campero! ¡Saluditos a mi Steve preciosísimo! ¡Ay, qué tonta! ¿Cómo no volteé para allá? ¡Vamos! ¿A dónde crack? ¡Ahora yo la voy a aplicar! La de típico camperillo. ¡No! ¡No! ¿Por qué salieron todos al mismo tiempo? ¡Ni para campear sirvo! Llevo 15 kills, no manchen. ¡Pero vamos ganando! ¡Eso es lo que importa! ¡Ay, qué tonta! ¡No salte! Bueno. Todavía nos pueden ganar. Si se empiezan a sacar las puerquillas... Va a valer queso. Vamos a valer... No, traí escudo, traí escudo. ¡No, Diosito, que no venga por mí! ¡No! ¡Qué suerte me cargo! ¡Qué suerte me cargo! Daniel García se rifó con 99 estrellotas. Saludos desde Tijuana. ¡Gracias, García! ¡Saludos para Tijuana! ¡Saludos, saludos, Daniel y yo! ¡Márate, márate! ¡Márate, márate, márate! ¡Y este no lo vi! ¡Qué buena! ¡Le lanzamos las termitas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tonta! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡No! ¡Y qué buena, qué buena! ¡Gigi, amigos! ¡Nos la llevamos, nos la llevamos! Dice Manuel, ya dejé reacción. Son Gaterio, muchas gracias, Manuel. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Y, amigos, los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow. Y que aparezca la alerta del zoo con su nombre. Oigan, mueve un buen... La iPad. Se mueve la handcam. Paran, 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 paran. ¿Qué les decía? Así que los nuevos que quieran dejar su precioso follow, que aparezca el zoo con su nombre, solamente deben de darle click al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el notify, que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra notify. ¡Ah, jugamos bien! Yo pensé que había jugado mal. Jugamos bien, amigos. Muy buena, muy buena. Vamos a poner nuestro Search and Destroy. Ya toca Search and Destroy. ¡Saludos, Gerson, para Guatemala! ¿Qué dice mi blodder? Creo que no saludé a mi blodder. ¿Saludos? ¿Qué dice Jackson? Fan number one. Muchas gracias, Jackson. Miren, ¿creen que sí sirvan los lentes o no? Me siento que ando igual, con lentes o sin lentes. ¡Choron, choron, choron, choron! Quiero ver las diferencias. Creo que me quedaré un poquito más con los lentes. Vamos a ver. ¡Mi Takami! ¡Nambre, mi Takami! Muchas gracias. Un besote enorme. ¡Gracias, gracias! ¡Saludos, Luciano! Pam, 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 pam. A ver, vamos a probar. ¡Ay, gracias, porque están tantos números! Sí, no, mala idea. Mala idea, mala idea. A ver este. ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¿Cómo llegó ahí? ¡Qué buena! Se la hizo ese vato que nos rodearon, ¿eh? ¡No manches! ¿Qué onda? ¿Cómo nos dieron la vuelta? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento ocurrió? Aron and Breeze se rifó con cien estrellotas. ¡Muchas gracias, Aron and Breeze! ¡Gracias, gracias por esas cien estrellotas! ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora te voy a rodear otra vez ya los vi! ¡Sí! ¡Alex, su bebé! ¡Oh, no! No me digas que solo quedo yo. ¡No! ¡No me salió! ¡Qué onda! ¡Salen de la nada! ¡Salen de la nada! ¡No se vale! Pésime service. Pésime service. Pésime service. A ver. ¡Turon turon 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 turon! ¡Que se asome, que se asome! ¡Aaah! ¡Sorre pocos cien estrellotas! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Nada de ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Buena! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡¿Qué?! ¿Cómo no se murió? ¡Buena! 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 ¡Turon turon 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 turon! Dicen, el directo está bien lag. ¿Está lag el directo? ¿Está lag el directo o es el internet de Kevin? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Buenas noches, William! William, chas. Yo me voy a rushearle, sin miedo al éxito. ¡No! ¡No! ¡Y así le di! Oigan, es que se pone rojito, no entiendo. No se vale. Si pruebo mi locus otra vez. ¡No manches, si le dio hit! ¡Qué triste! ¡No! ¡Hala, bestia! El bato de la Thumper. ¡No! ¿Por qué se fue por ahí? ¡Ni modos! Dice, el internet de Kevin. ¡Ah, es el internet del Kevin! Lo siento, Kevin. Lamento darte esta terrible noticia. ¿Qué es tu internet? ¡Destruy el objetivo! ¡Bobacoy! ¡No manches, que no le di! ¡No! ¡No manches con mi equipo! ¿Por qué últimamente me toca por equipo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta se gana porque digo yo. Porque les voy a rushear. Cuando me pongo full rush, no hay quien... ¡Ay, no! No hay quien... ¡Ah! Ya mejor no hablo. Ya mejor no hablo. Terrible, horrible. ¡Hombre! ¡GG! ¡GG! ¡Ni modos! ¡Démosle su like a polar! ¡Ni modos! Así pasa cuando sucede, amigos. ¡Ni modos! La vida no es siempre como uno quiere. Lamentablemente. ¡No! ¡Me bajaron 44 puntos! ¡No puede ser! ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? Si uno de mi equipo se hizo cero y una kill. Bueno, ya. Lo que salga, ya. XD. XD, YOLO. Dice, y solo eran cuatro. ¡Eran cuatro del otro equipo! ¡No, hombre! Peor tantito. Peor tantito. Ni moros. ¡Efesota, marquitos! Ni moros, amigos. Así pasa cuando sucede. Vamos a ponernos más talquito. Es eso. Nos falta talquito. ¡Sí! Manuel Díaz. ¿A qué sabrá el talco? ¡Sí! 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 Kilo está on fire. On fire, on fire. Ay, miren qué bonita es la kilo. Qué bonita es. Pero qué bonita es. Es bonita, pero preciosísima. ¡Ojo! Dos mantarrays. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos... Un vato. Un robot. Un payaso. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? La... Outrear. Increidilísima mi termita. Buena. Uy. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¡Sí! 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 Y buena, buena. Rifados. Dice, digan no al free fire. ¿Por qué no? ¿Qué tienen contra el free, amigos? ¿Qué tienen contra el free? ¿Qué tienen contra el free? ¡Sí! Contacte con el enemigo. Y, 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 y! ¡Es demasiado cerca! ¡Fuego a la mejor! ¡Hámoslo! No puedo. ¡Soto tiene mi espina! ¡Gracias, Soto! ¡Bien! ¡Viva! ¿A dónde crack? ¿A dónde crack de cracks? ¿Este no me vio? Ay, se tiene que salir uno de ahí. Bueno. A lo mejor fue mi imaginación. Ah, no, si hay uno, si hay uno. ¡No! ¡Y! ¡No lo vi! Buena, buena. ¡Ay, trae la QXR! Amigos, yo extraño la QXR. La extraño. Hace mucho que ya no la uso. La dejé abandonada. ¡Ay, no manches! Por todos lados. ¡Ay, igual ya acabó ese punto! Voy a salir por aquí. ¿Dónde salió? ¡Ah, no, sí! ¡No, hombre! ¡Qué buen aim! ¡Qué buen aim me cargo! Me cargo el mejorcito del mundo. Chida mi termita, ¿eh? Haces mucho ahí. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Este de dónde salió? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, viste! ¡Qué buena! ¡A la madre! Ya valió, ya valió mi racha, amigos Ojo 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 Vino un perro Por si acaso Por si acaso, Margarita No, me llego con su purificador pedorro No, buena Ah, pero estuvo buena esa racha, Numa Y que buena, que buena ¿Cuál traes? La M13, me sirve Que buena Muertado ¡Gracias, Pineda! Quien sabe de dónde vienen Oh, no, ya están todos hasta atrás ¿Dónde está el men? No, ya se me acabó la aniquiladora No puede ser Oh, ya nos sacamos nuestras rachitas, amigos ¿A dónde crack? ¡No! ¡Y qué buena, qué buena! ¡Ahí les va, mi enjambre! ¡No, ya vamos a perder! Oh, no Oh, no No, vamos a perder, vamos a perder ¡No! ¡No se vale! Oigan, qué mal equipo me tocó Ni modos Se hizo lo que se pudo, amigos Ni moros Dice, saca las rachas ¡No, Numa! ¡No vi los puntos! No vi los puntos Estaba tan metida en mi show Que no vi los puntos, amigos Ni modos Ni modos ¡Ah, mira! Nomás me quitaron 11 puntos Oigan, ¿por qué pierdo todas las partidas? ¡Ya estoy cansada de perder! ¡No! El destino no me quiere El coxito no me quiere, más bien ¿Será porque ahora no aposté patas o qué? Ni modos ¡Chichi! Se hizo lo que se pudo Ya toca un search and destroy Ya toca, ya toca ¡Saludos, mi! ¡Ay! No sé No sé cómo se dice ese nombre Pero saludos ¡Param, param! ¡Ni modos, amigos! ¡Ni modos! Dice, si es por eso apuesta patas Dice, sí, Jorge Dice, al menos quedas en mi pie Eso sí Eso sí Mientras juguemos bien No hay pierde No hay pierde, amigos Lo demás Ya es vanidad Ya es avaricia ¿Es search and destroy? ¡Ah, sí! ¡Qué buena! ¡Widdy, Widdy! ¡Widdy, Widdy! Otra vez salió en standoff Yo amo este mapa Porque siempre me matan a la primera Ojo Psicología inversa, amigos Recuerden, sí Psicología inversa Psicología inversa ¡Ah, no se vale! Yo dije, doy lo de snipers Yeddy Yeddy, Yeddy Buena, buena Deodej Deodej Dej No sé cómo se llame Saludos para Daniela Hernández ¡Ay, agarré la bomba! ¿Ven que me lancen algo? Parece que no Parece que no Parece que no Parece que nadie Entró a Ay, no sé ¡Qué tonta soy! Me regalé Me puse De pechito ¡Ah! ¡Sí! No manches a leyotas Buenas noches estrellita La tierra te dice la Corazoncito, corazón sote Muchas gracias mi Daniel y yo Corazoncito, corazón sote Para mi Daniel y yo Qué bonita Eres para actriz de telenovela Con todo respeto, tienes novio ¿Cómo te aprendes eso de No manches Qué buena, qué buena Jedi Jedi es rifado Rifado, rifado el Jedi Dice hoy andas bien pro No manches, hoy ando bien bot Hoy ando típica botcito Me da miedo porque ellos Si se asoman de acá No manches, hoy ando bien No manches, hoy ando bien Uy Uy, mi equipo anda on fire Dejen algo, dejen algo A quien le dan A quien le dan Yo lo quiero Dejenme Déjenmelo a mí Ah Ah bueno Dice no descuide la espalda Ah sí es cierto Porque siempre, siempre Me dan por atrás Siempre Llevo una kill En tres rondas Bueno es que mi equipo Está jugando bien Si ahí Uy No es culpa de uno Pero cómo no le di No manches Muérete Muérete No manches No Este como llegó ahí Muérete Pensé que estaba más segura ahí Y no Muérete Así pasa cuando sucede Así pasa cuando sucede Y Bien Bien Así es Iván Siempre me matan así Ni moros Ni moros Ni moros A ver Vámonos De típicos Camperillos Uy Sniper eliminated Escuché a uno Escuché tu paso Ahí es el de mi equipo José Esquivel Escuchó uno aquí cerquita No manches Pero tengo otro No Buena Buena Pensé que los de mi equipo Estaban viendo para allá Ah Qué buena Rifado Rifado El master Súbete Súbete Todo porque no me subí Y me lo ganaron Silence Silence Please Escuché aquí adentro No Ya ni sirve ese Wild One Creo No ¿Por qué? Se lleva todo Ganamos pero Un buen de rondas No me dejaron hacer nada Bueno Qué bueno Qué bueno Yo si no me quejo De que mi equipo Es malo Me quejo De que son muy buenos Moros Ni mongos Estos manes Que si alguien anda jugando Apex Quieren que juegue Apex No mames Me dejaron hasta abajo Me dejaron hasta abajo Muy buena Muy buena Rifado Rifado Los masters Qué tanto dicen Del iPad Déjense Gente Déjense Saludos Saludos para Israel Gigi Takami Alfredito Camilton Muy buena Muy buena Dicen Apex Ssss 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 ¿Por qué dicen Ssss? Ssss 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 Seta 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 Dice ¿Qué juego es ese? Este es Cochito 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 Saludos Elvis Para Cozumel Amigos Qué ganas dan De irte a vibrar alto A Tulum Qué ganas Qué ganas De irse a vibrar Altísimo A Tulum Nunca he ido A Tulum Jaja Silenzo Silenzo No hay nadie Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas Caras sonrojada, caras sonrojada, caras sonrojada Te he tenido en el paso de batalla 110 Y yo que no desbloqueo la koshka No manches, tengo que ir por la bomba Caminando rápido con la cara mía Oye, si caminas más rápido con la cara mía O es la sensación Si me da tiempo de rodearlos en 50 segundos Decidme suerte ¿Que no hay nadie? ¿Como no va a haber nadie? Gracias por tu arma Excelentísimo Muchas gracias, Héctor Oye, oye, oye No, con sus puños Más guacana de pollo El robaviejas 2000 Buena Ay, ¿saben qué se me antojó? Se me antojó un mango de esos que salen en TikTok Se me antojó un mango de esos que salen en TikTok Que hasta le hacen así con las de esas que son para helado Se ven bien ricos Nunca los he probado, pero... Pero se antojan Vamos ¡Gracias, Jesus! ¡Gracias, Jesus! Nivel de pase de batalla Buena Gracias, Gurri Por ese bonito follow Bienvenido, crack Bienvenido Saludos, Daniel Santiago Saludos, saludos Saludos, saluditos Voy de Hanma Saludos para Daniel Santiago ¿Será nuestro brother? ¿O no? Chale Ni moros La siguiente es la buena, amigos La tercera, ah, no, pero esta era la tercera, ¿verdad? Bueno Después de la tercera es la vencida Vámonos Recio Vamos, equipo, se puede, se puede Miren, yo voy sin miedo Al éxito ¡No manches! Y no le di a ninguno ¡No! ¿Por qué salen de todos lados? Otra vez en los viejas 2000 Buena Buena Hay fe, hay fe Ojo Ojo ¡Ah, qué buena kill, Hanma! ¡Qué buena! ¡Rifado el Master! ¿Que si aún sigues en calentamiento o qué? Simón, todavía faltan unas dos horas y ya. Y ya estamos. ¿Qué? ¿Dónde? Se desasomó. Se arrepintió. ¿Ah, cómo no le di? ¡No, no, no, no! ¡Dice calentamiento chill! ¡No, ya bailamos, ya bailamos, ya bailamos! ¡Ah! ¡Turún, turún, 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 turún! ¡Defend el objetivo! ¡Vamos! ¡Hala, vicia! ¡No! ¿Por qué siempre por atrás? ¡Siempre por atrás! ¡Otra vez el Rubaviejas! Rubaviejas trae algo personal contra mí. ¡Ahí hay fe, hay fe! ¡Mientras haya fe, no hace falta nada más, amigos! No manches, eso era de mi equipo, no puedo creerlo. ¡No, ya no hay fe, ya no hay fe! ¡Ya no hay fe, amigos! ¡No hay fe, amigos! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¿Pablo Malagón Rueda se rifó con 10 estrellotas? ¡Buenas noches, Totis! Esperando que hayas tenido un buen... ¿Una pregunta, Team Iron Man o Team Capitán América? ¿Shiman Chun-Wi? ¿Shiman Chun-Wi o qué dijo? ¡No! ¡No te tocaba, carnal! ¡No te tocaba! ¿Qué arma es esta, es la rusa? ¡Cállate! ¡A la bestia! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No manches, que se la fallé! A ver si se la hace... ¡No! ¡Se quedó! ¡Se quedó trabado! ¡Ah, no! Chivirica, no! ¿Tú puedes chiviricar? ¿Por qué haces ahí? ¡Vete para! ¡Roshe, Roshe! Todos diciéndole, Roshe! ¿Qué hace? ¡Ah, se la supo! ¡Se la supo, se la supo! ¡Oh! ¡Mira lo! ¡Míralo! ¡Mira lo! No No manches GG 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 Se hizo lo que se pudo Robavijas 2000 se llevó al MVP No manches, de puro matarme De puro matarme se llevó al MVP Está bueno Ah, no manches, nos llevamos el MVP Pensé que llevaba una kill Bueno Bueno, se hizo lo que se pudo, amigos Ya, otro hardpoint O bueno, el que salga Que salió Slums ¿Cuál es el slums? ¿Qué? ¿Por qué me metió a esto? Oye, pero al menos déjame cambiar mi arma Seguramente los van a nukear, ¿no? No es novedad No es novedad que el juego me meta a partidas que ya los van a nukear No manches No Se quedó una bala No manches, no le digo Muérete, muérete Se quedó una bala Se quedó una bala Muertísimo Oh, qué buena Me quemó ¡A la bestia! Tienen de todo ahí adentro No, no, ya va a acabar esta partida, amigos No manchen No se vale ¿Por qué me metió a esto? ¿Por qué me metió a esto? Eh, no Les van a llegar por atrás No, entré No, ya, buena No, amigos, no se vale ¿Cómo metió a una partida que ya había empezado? No, hombre El juego no me quiere El juego no me quiere ¿Esto es una señal de que nos vayamos al Apex o qué? No sé, amigos No sé Puede ser Puede ser, puede ser No man A ver, ahora sí Sácame una buena Una buena, por favor ¿Qué dice Perry? Ni modo Perry Ni moro Así pasa cuando suceden Dice Dieguito Ya no juegues mejor No voy a jugar Ya es hora de irse a mi Mirs Yo creo A ver A ver Vamos a ponernos la Kilo Me está empezando a gustar más la Kilo Que la Mac José Manuel Durán Me está empezando a gustar más la Kilo A ver Vamos a ver Este por aquí Dice mi blodder Mejor salitas de chill Ah, sí es cierto ¿Quién? Ahorita hacemos salitas ¿De Multi o de Baron Royale? Hoy es viernes Los viernes Prometí que iba a ser salas Se me va a acabar la pila de mis audífonos Oh no Oh no Ah no manches ¿Este de dónde salió? ¿Ves que se me acabó la pila? A ver Que se carguen Si alcanza el cable No es cierto Lo jalo todo Voy a jugar así de lado Amigos Es cierto Bueno, ahorita me paso el cable Oigan, también dime ¿Hay pad cuanta pila de tener? Ah sí, miren Justamente ¿Por qué no la estoy cargando? Se cambian los de lado Voy a escuchar al revés Así es Estamos jugando frijolito Frijolito, frijolito ¿A dónde más? No, salió uno atrás Buena, buena Rifado, rifado el crack ¡Sí! Mauricio Fajardo Aperte que el Aniquilator no dura mucho Y me cae una granada Y me cae una granada ¡Sí! Edgar, Silva, Estrada ¡Aaah! Yo aquí me quedo Tranquila y feliz de la vida No machis, no le di Ni una bala Y qué buena, qué buena Vámonos Áncele, aváncele Aváncele, pásele No, hombre Le di por los cielos Por los cielos Muertísimo Muertísimo, muertísimo No, ese no le di No manches Ahora que me mató La termita Traen Percy Traen Percy Ahorita se van a sacar Las cochinonas Ahorita en cuanto menos Se lo En cuanto menos Se lo Se lo esperen Va a valer Va a valer Martínez, Martínez Buena, buena ¿Cuál es el siguiente? Ah, es este La bestia, la bestia Ahora sí, ahora sí No, hombre Estaba arriba Qué buena No, ya me quitaron El MVP El MVP No, perro ¿Es perro enemigo? Ah, Simón ¿Dónde? ¿Dónde está? Ojo Buena, buena Saludos, Andrés Saludos, saludos Crack Cuatro, arruinaria No, no, no Ayúdame ¡Adiós! Oh, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ah, ya acabó este punto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, quejúmenos! ¿Y dónde vendrán? ¡No! ¡Otra vez! Mi Aniquilator. Vamos a sacarnos las puerquillas. ¡No! ¡Ah, qué buena! ¡Sí! ¡Yoba López! ¡Jeje! ¡Para que no pasen! ¡No! Acuérdense ahorita de cargar mi iPad. ¡Ay, ya ganamos! ¡Buena! Déjenme de una vez cargo mi iPad porque si no... ¡Va a valer esto! ¡Yoba López! ¡No! ¡Más ganas! ¡Listo! ¡Ah, qué buen MVP! ¡Qué buen MVP! Es que se cambiaron todos los cables Espérenme Ahora sí, a cargar el iPad ¿Y este qué? ¿Y este qué? Ay, espérate, silla Espérate, espérate Espérame, espérame Ahí voy compañeritos del bosque Ahí está Listísimo de París ¿Cuánto va de extrema, amigos? ¿Qué horas son? Ay Son las horas de la victoria Ay, una más y hacemos salitas ¿Les parece o no les parece? Una más y se arman salitas Ah, otro Hardpoint, Shoothouse Salitas Ah, ya ni idea que quieren salas de multi o de Baron Royal Digo, en Baron Royal Una en Baron Royal Este Marcos Jiménez Ahí caben más personas Pero igual y no se conectan tantos Luis y salas de Free De Free Qué buena, qué buena Uno trae la Fennec ¿Me pondré la Fennec? Ah, no Muérete No, me cae una granada Ese rato me tocó Ese rato me tocó, coño Qué buena Omar Gómez No, amigos Ya empecé con el A Por no cargar mi iPad Desde antes Buena, buena Dicen de Baron Royal Del Baron Royal Ve cómo se traba What the fuck Muchas gracias, Josué No puedo, amigos Está imposible No, la Chikom No Me puse la Chikom Ahí está Chikom Chikom No, amigos No sé si ustedes lo pueden ver Pero Está lagreadísimo Luis, what the fuck Se ve como Minecraft No No Se puso esa cosa No se la rifa a mi equipo Mi equipo se ve que se la puede rifar Se ven heroicos ¿A dónde, Master? ¿A dónde, Master? No, qué buena ¿Qué dicen? De la Chikom La Chikom está buena Está, o sea, aceptable El peor No No ma Es que tarda Tarda en reaccionar mi dedito Un microsegundo Pero ese microsegundo es suficiente para valer queso No Por atrás Como siempre ¡Eso es roto! Eddie, Eddie, Eddie No Saludos para Miguel Gómez Dice Soy nuevo Bienvenido Gómezito Bienvenido Bienvenido No ma Amigos Se traba recio Recio, recio Ay, qué buena No lo vi nada Bien Ni se lleva al Firulais Ya tiene man que no ocupa el Firulais Lo dejé en el olvido No ma No, y ahorita que empiecen con las rachas se me va a bugear más Ay, tengo una atrás Buena, buena Saludos, Gerson Mira, la Fennec mítica con diamante Se ve linda Se ve linda Facherita, facherita Y lo maté con su propia arma Ah No me duró mucho el gusto No, ya destruyeron nuestro Goliath No ma Amigos Está imposible Dice Qué buena Es que se me está trabando Porque me puse acá Como tiene 5 de pila mi iPad Yo giro mi dedito y tarda como un microsegundo en reaccionar Por eso se ve como que le apunto al piso Pero bueno No importa Es la última partida Aquí somos chavos Aquí somos chavos Ahora vamos a poner No, es que con la Mag me va a costar más trabajo A ver Con la CBR No se puso Está la siguiente Qué difícil Puedes irnos adiós A la biste, amigos No Qué terrible Se me movió No Se puso escudo Hijo de su mandarina Cuando nos adoramos Está la golondrina Amigo Volvamos a ganar Mi equipo se la está rifando Son pros Son pros No No manches No le di ni una bala No No Ah, qué buena Rifa dos Rifa dos Bueno Al menos conseguimos el tercer lugar Eso está bien Eso está bien, amigos Muy buena Agua Kim Rifado el Agua Kim Gigi Takami Jorge Bloodre Marlin Songo Muy buena Entonces, qué Salitas de Battle Royale Yo digo que de Multi Porque De Battle 1 Se tarda mucho en llenar Y dos Pues aquí jugamos puro Multi Jeje Ah, sí, jugué bien mal Pero bueno Sí, mejor de Multi Para que veamos de chill Porque en Battle Royale De por sí Soy malísima Soy malísima Mejor aquí Pirim, pirim Ahí les pongo el ID de la sala Noventa y cuatro Ay, déjenme Quito espectadores Jesús García Ahí está Noventa y cuatro Ay, acá tengo Un teclado más chiquito Cero, cero Cuarenta y ocho Ochenta y siete Cinco Ahí está Dice de Apex Salas de Apex No, no, no Ahí está la ID de la sala Para los que quieran entrar Podemos jugar Un Search and Destroy Salas de Search and Destroy Nunca he hecho Porque a muchos No les gusta buscar Destruir Pero estaría chido hacer Tengo que quitar otra vez Zero Ahí está Voy a quitar los espectadores No por mala onda Porque luego Quién sabe cómo le hacen Y pausan la partida Ah, la Hum-Kam Está toda chueca Ahí está Dice Salas a puro Sniper Ah, también Podría ser Bueno, si todos Aquí se ponen de acuerdo Es que no lo dije Desde antes Pero bueno, a ver Vamos a ir todos Con Sniper Si quieren Y si alguien No hace caso Pues ya Ni modos Muchas gracias José Martínez Por ese bonito Follow Bienvenido Crack Vamos a elegir El mapa ¿Verdad? Crash no salió Ni Crossfire Biden Sumit No Mala idea Me salió mucho standoff Pero otra vez Va de nez No, déjamelo expulso Vamos a ver Si todos se ponen Sniper Si, si Pues chidos 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 Dice en Tunisia ¿Les gusta Tunisia? Ojo Sus emotes Ah, puro emote Chido Puro emote Chido Qué buena Vamos, vamos Se cae el primero Perdón Ay, bro Yo quería apuntar Llega a saltar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quedarán Los restantes Ya me ataron No, no, no No, no No, no Ojo No, no No El enemigo tiene la bomba. Una tramita. Vamos a darse a ver aquí. ¡Qué suerte! Me dieron hit. Rubio Sumida. Oh, oh, oh. Gracias por ese bonito follow. Rubio Sumida. No está aquí. Está ahí. Dicen. Está aquí, está aquí, está aquí. Oye, qué bonito. Todos hicieron caso de llevar a Sniper. ¡Sí! Freddy Rodríguez. ¡Ay, me espantaste! ¡Sí! ¡Romeo Santo! ¡Romeo Santo! ¡Gracias, Romeo Santo! ¡Gracias, Francesco! ¡Gracias, Francesco! ¡Ah, se le acabó el tiempo! Bueno. ¿Qué preguntan? Romeo, ¿que de dónde soy? Soy de México, del poderosísimo Elmex. ¡Sí! Del... Es Omex. No me vio. No me vio. Angelito. Le di por atrás a Angelito. Perdóname, Angelito. ¿Dónde está el otro? Buena, buena. Díselo, ¿por qué no juegas el torneo todos contra todos? Ah, no sé. Se me hace más interesante jugar Rank. Está chido ese del torneo. Sí lo jugué. Nada más como cuatro partidas. ¡Qué buena! El Kowalski. El rifado del Kowalski es muy bueno. Me voy a cagar mi agua. No mangos. Ah, sí. Una de calor. Pero tremendo. Ya estoy sudando. Hace muchísimo calor. No. A ver si no se mueve mucho la... El fondo... No, sí se mueve. La bomba ha sido plantada. La bomba ha sido plantada. ¡Sniper! 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 ¡Num! ¡Num! En sus casas hace mucho calor, amigos, ¿o no? José Bautista BG. ¿Dónde ustedes hace calor o no? Termita de Kowalski. Muchas gracias, Termita. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Sniper! 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 ¡Qué buena! ¿Qué dice? ¡Noches, noches, David! ¡Muchas gracias! Dice el Caracá hace frío, ¿en dónde? Pero digan de dónde son... para saber... Desde aquí en Monterrey me estoy asando con el calor, dice Armando. Adilo dice que en Paraguay hace frío. Yo soy del Estado de México. No, amigos, todavía de qué. Uf, buena. Ay, yo misma, a mí misma. Te digo que qué buena. Espérate, espérate. Sí. De ese Aguirre. Gracias, Aguirre. Buena, buena. Ay, faltó una más, ¿no? Aquí le puse de seis. Dice, en Colombia está haciendo mero frío. Hace frío. Dice, hace calor, igual soy del Edomés. Dice, bien. Sí, no, aquí está haciendo mucho calor. ¿Saben qué es lo peor que de mi casa? Su casa. Este... Sí, qué buena. ¿Cómo se llama? Mi cuarto es el lugar más cambiador del universo. El lugar más inestable del universo. Porque aquí tantito hace calor. Y hace el calor, pero por mil. Y en cualquier otra parte de mi casa, no se siente tanto. Y cuando es temporada de fríos, mi cuarto es un congelador. Peor que un congelador. O sea, mi cuarto nunca se está en paz. Entonces, ya se imaginarán. Ya se imaginarán. Aquí en Brasil, en el estado donde estoy, está a dos grados. ¿A dos grados? ¿Cómo que así es frío? ¡Qué buena! Juan Moreno se rifó con diez estrellotas. Conmigo está cayendo agua, nieve y posiblemente mañana cae nieve. Estoy en policia colorado. Cara llorando. ¡Ojo! El Juan... No, hombre, yo nunca... No he conocido la nieve como tal. Fui al nevado de Toluca, pero... Con la esperanza de que hubiera nieve. Y es puro granizo. Porque cuando fui, ya no había nieve. Ya se había derretido. ¡Ah, qué buena! Nos van a remontar. ¡Saludos para Brasil! ¡Eleison! ¡Saludos a Carlos de Bucaramanga! Dice que está aquí en Guatemala hace calor. En Guatemala también. ¡Júmenos! ¡Júmenos! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos de este lado! ¡Llaste la bomba! ¡Llaste la bomba! ¡Contacta con el enemigo! ¡Sniper! 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 ¡Qué buena! ¡Rifado, rifado! ¡Ah, la bestia! ¿Por qué se escuchó más fuerte? No sé si ustedes también lo escucharon más fuerte. Pero de repente se subió el volumen. Mis oídos. Mis oídos. ¡Saludos, Carlos Méndez para Villahermosa Tabasco! Si, Guatemala está pegadito al México. Así es. Yo nunca he conocido ningún otro país más que Guatemala. Pero como tal no lo conocí. Muy bueno, amigos. Déjenme expulso a todos. Para los que quieran entrar nuevamente. ¡Ah! Ahora saliremos del lado rojo. Cuando fui a Chiapas, hay una parte donde puedes entrar como a la frontera. Pero, pues no hay gran cosa. No conoces nada. O sea, nada más pasas y ya. Según es una línea que divide Guatemala y México. Y la pasé cruzando fronteras. ¡Tun, turun, tun! La última. Y jugémonos, amigos. Tirin, tirin. Gigi dice el Samael. Juanjo. Juanjo, Juanquito. Ahí van, ahí van. Ahí van. Buenas, Misael. Ah, no. Ya saludé al Misael, ¿no? ¿Quién más puso? Saludos, Samuel. Saludos para Alejandra Helders. Dice, pero ya no BID. Ya no quieren BID. Quieren un hardpoint. Un hardpointcito y juímonos. Y juímonos. Saludos, Carlos. Gael, saludos. ¿Por qué nadie entra, amigos? No quieren jugar. ¿Qué? ¿Se volvió a entrar el mismo? Sí, el Kowalski, pero está bien. Entren, amigos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. No muerdo. Él les puso el ID otra vez por si no les aparecen. ¿Solicito unirse? Claro que sí, compañero. Saludos para P.U. Rafael. Carlos, saludos para Chile. Quedan tres lugares, amigos. Dice, qué bien que medio conociste Guatemala. No lo mero, pero lo bueno está en la capital. Sí, no, o sea, no conocí Guatemala. Nada más crucé la línea que divide Chiapas con Guatemala y ya. Allí está. Muchas gracias, Alisa. Saludos para Richard Mieles, que dice que nunca los saludo. Discúlpame, Master. Entren, amigos. Solo quedan dos lugares. ¿Por qué nadie entra? No quieren jugar, ya díganmelo. Ya díganmelo. Luego me dicen, ¿por qué no hago salas? Ahí está. Lo puse aleatorio. Firing. Ah, qué bueno. Salió firing. Está bien. Sí. Gracias, Molina. Mi cabello aquí ya todo sudado. Pues voy a probar mi otro dedo con dedal. Vamos con la Fenixonga. ¿Tú dos traes un Sniper? ¿Es un Sniper? Les dije que salas Sniper, ¿verdad? Y ya me puse la peli. Todos obedeciendo lo que dije del Sniper. Menos yo. Perdónenme. Perdónenme, amigos. Una disculpita de antemano. ¡Qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Tirín, tirín, tirín! Así pasa cuando sucede. En efecto, mi estimado. Hago salas a full Sniper. Y les pido que hagan caso. Y yo no me lo puse. Me siento, amigos. Soy barbarísima de parís. A ver. Ya entendimos que get down Sniper. No, se me sigue trabando. ¡Ah, qué buena! Dice, ¿Juegas Crash Royale? No. Nunca había jugado. Estaría, estaría. Está buena. Qué buena. ¡Tirín, tirín, 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 tirín! ¡Tirín, tirín, 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 tirín! ¡Mamá, con las animaciones y todo eso! Se buguea recio Recio, recio Recio, reciesísimo Le di en las patrullas En las patrulliras A la bestia Fuerza mexicana Como no le di Ay, alguien sacó a su perro Ay, está difícil Buena Dice, ¿qué otro COD conoces? Ninguno, yo nunca jugué COD O sea, yo no era gamer, amigos La pandemia me hizo chica gamer Mamá, se buguea bien loco Ah, aquí hay mucha gente Se va a trabar Bro, cámbiatela, cámbiatela, cámbiatela Cámbiatela, cámbiatela ¿Por qué no se cambia el arma? Qué buena Salud, Ricardo Para Zacatecas Precio, gracias Precio, muñoz Precio, muñoz Ah, cómo va a ser hit No No Help me Help me Help me Ah, qué buena Turun, turun, turun Dice El El Gio ¿Cómo me llamo? Me llamo Tete No, no sé Me llamo Teresa Ese es mi nombre real Buena Saludos, Juan Gómez Desde Omaha Ah, cómo no le di Bien, campera yo Vámonos Vámonos de aquí ¿Cómo no le di? Me interesa a Mendoza Ay, Dios Soy Teresa Soy Teresa Teresita No Se me dio Ah, qué buena Saludos Para Debian Teresa Romalcaba Y van a empezar Con sus Chistes Chistosísimos De París No Me dieron por atrás Oh no Nos van a ganar Oh no Nos van a ganar No No Arone Asómate Asómate No A cual mate No, no No leur No, no No Vamos a robarle su DELECU al Kowalski. ¡Nooo! ¡No le di que buena! No podemos dejar que nos ganen. No podemos permitirlo. ¿Qué le dijiste? ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Entren! 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 ¡Nooo! ¡Qué buena! ¡Rifados! ¡Rifados! ¡Gigi amigos! ¡Gigi Songa! ¡Ojo! ¡Envipí el Kowalski! ¡Namble! ¡El Kowalski es bien bueno! ¡No falla ni una! ¡No falla ni una! ¡Rifadísimos amigos! ¡Rifadísimos de París! ¡Muy buena! ¡Gracias Víctor por ese bonito follow! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y ahora sí amigos! ¡Llegó la hora de irnos a mumir! ¡Sí! ¡Porque ahora sí ya es hora de irnos! ¡Ya es hora! ¡Gigi! ¡Maironi! ¡Samael! ¿Qué dicen del Kowalski? ¡Se la rifó! ¡Se la rifó! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Historia! Ni lo puse tanto tiempo, perdón. ¡Ahí está! ¡Adiós Jonathan! ¡Descansen amigos! ¡Ese es muy temprano! ¡Por eso! ¡Porque ahora sí me voy a dormir temprano amigos! ¡Descansen! ¡Pasen una bonita noche! ¡Los TQM a todos! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Nos estamos viendo en otro directito! ¡El dominguirri! ¡Porque mañana no creo hacer directo! ¡Pero nos vemos el dominguito sin falta! ¡Se me cuidan! ¡Besos enormes para todos! ¡Gracias por estar aquí! ¿Qué dice mi Daniel? ¡Muchas gracias mi Daniel Hongo! ¿Qué dice el Dieguito? ¿Todavía es temprano? No, Dieguito. Ya es noche. Ya son las diez y media. Yo ya debería de estar durmiendo. Pero bueno. Decidí ser streamer. Y por eso estamos aquí. Nada. Está chido amigos. Pero ya. Ahora sí. Pinky Promise. La próxima semana. Ay. Este. Ya. Streams temprano. Y ahora sí. Ya me voy a formalizar. Empezar a las cinco de la tarde. ¡Adiós Roger! ¡Adiós Jordan! ¡Oigan! ¡Ya me estoy haciendo de la pipí! ¡Sí! Me estoy haciendo de la pipí. Juan Pablo Cordero. Bueno. Me despido porque. Si no. Pobrecita de mi silla. Va a apestar a mi a dos. Déjenme ver si hay parada. Bueno. Descansen. Un besote enorme para todos. Nos vemos. La próxima. Chau chau. Hasta la próxima.